¡Suscríbete al canal! 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 El pasado de Mei, porque dije en el momento que dijeron Mei, dije nada, Mei. Y aquí es, bueno, pues sigamos con la subjunit de teatro, a ver qué nos va a traer. Que obviamente he visto imagen y dije, Mei, cago en la puta, el pasado de Mei, ya lo que me faltaba. Madre mía, me vine a Mojol hace unos días y ahora me viene ya la Mei. ¿Qué queréis? Que llore. En fin, capítulo número 18. A ver qué nos dicen. Hikari. Hikari, capítulo número 18. Luz. Y sale una chiquita Mei. O sea, ya sabéis, si sale Mei, como sabéis, y como han dicho ya en la descripción, y como ya sabéis, Rie es su amiga de la infancia, con lo que vamos a ver a Mei y a Rie juntas. De chiquitas. Madre mía, madre mía. Todos nuestros juntos, madre mía. Cuidadito. Quiero ver a Rie, chiquita. Quiero ver a Rie, chiquita, por favor. Quiero ver a Rie de chiquita, compañero. Tengo ganas, eh. Tengo ganas. En fin, nada más. Me vemos que va a suceder el viernes con el capítulo 18. Que está interesante, me está pasando, verdad. Está increíble. Así que nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos, ¿vale? Hasta la próxima. Thank you. Gracias por ver el video.